Casa Bonita, Burnish Shirt. Liquidación de primavera, la venta de Globo Rojo, con descuentos hasta del 80% de descuento nunca antes vistos. Únicamente este fin de semana, viernes, sábado y domingo, y encuentre muebles con precios de remate, salas, comedores, camas y mucho más. Desde el 30% hasta el 80% de descuento. En artículos seleccionados, visítenos y compre antes de que se agote la existencia. Compre en Casa Bonita, en bellezca y su hogar. Casa Bonita, la mueblería de los hispanos. Casa Bonita, la mueblería de los hispanos.